Estamos aquí, en la ciudad de La Plata, en la localidad de Romero, trabajando con todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este enorme esfuerzo de la provincia, de nosotros como Estado Nacional, y fundamentalmente somos quienes estamos aquí y le ponemos voz al Estado, presencia al Estado. La mano invisible del mercado no resuelve, ante una catástrofe, ninguna de las situaciones que hoy angustian al pueblo argentino. Estamos llevando alimentos, colchones, brazadas. Cargo de mi turno, la gente carga y descarga, y la gente lleva un viaje, ahora me lleva a voto, y seguramente no hay que cargar de vuelta. Saber que uno, por lo menos, está ayudando a la gente que está pasando con el mundo. Gracias. Muchas gracias. Una decisión política de quienes creemos son el Estado. El Estado presente, no hay nada que pueda reemplazar a este gran Ministerio de Desarrollo Social, asistiendo y ayudando ante un drama como son las tremendas inundaciones, que lamentablemente este tiempo del cambio climático azotan a la Argentina y al mundo entero.